No solamente en el campo de entrenamiento de Giri, sino donde quiera la artillería del tío Sam se fabrica, las mujeres norteamericanas están reemplazando a los hombres en el esfuerzo bélico. Las operarias de la maestranza realizan una labor fenomenal. Y las mujeres prueban los cañones que se fabrican en la nación y tan satisfactoriamente como los hombres. Ellas reemplazan a los hombres que se encargarán de disparar los cañones. Cada cañón se limpia y lubrica para impedir la herrumbre por mujeres que son enemigas del polvo y oxidación. Cada taladro se inspecciona por medio de un micrómetro que señala el defecto más microscópico en el diámetro del cañón o fusil. La resistencia de las planchas blindadas se prueba rigurosamente pues protegerá a los artilleros combatientes. Se ordena fuego y se hacen anotaciones automáticas de los disparos del cañón, mientras el proyectil penetra a través de dos cronógrafos. Estos miden la tremenda velocidad de la bala. En el cuarto de control donde se hacen los disparos, no solamente se prueba la pólvora y cañones, sino también las planchas blindadas, pues de su temple están pendientes las vidas de los combatientes en barcos y tanques. Los fabricantes reciben los resultados de estas pruebas a las 24 horas. La artillería de campaña de 75 también se prueba dentro de los talleres. El cañón se asegura en una base reglamentaria por jóvenes que hace pocos meses no conocían armas de fuego. Ahora ellas saben leer los récords de los proyectiles que recorren 900 metros por segundo. Las pruebas de los cañones de gran calibre montados en Cureña se hacen al aire libre por dotaciones de mujeres. El blanco se halla dentro de un área de 250 millas de lago Iri. Prueban el mecanismo de elevación con la habilidad de un ingeniero. Este cañón antiaéreo requiere cuatro proyectiles. Lo dispara un pie femenino. La democracia también soporta una prueba triunfante mientras esta dotación se dispone a lanzar el proyecto. Otro toque femenino. La carga de pólvora está envuelta en seda. La combustión de la seda no deja cenizas y evita el encendido prematuro. La dotación busca protección detrás del muro en una ocupación tan noble como insólita. Mujeres que ayudan a los hombres que luchan por la democracia. La sensación de la seda no deja cenizas y evita el encendido prematuro. La sensación de la seda no deja cenizas y evita la seda no deja cenizas. Gracias.